Bueno chicos de Octavo, vamos a continuar con la clase de tecnología de esta semana La semana pasada habíamos visto el tema de la avicultura Pues en esta semana vamos a ver un tema muy relacionado también Ahora desde el punto de vista del agua Y lo que vamos a ver es Cómo nosotros podemos emplear los recursos hídricos que tenemos en nuestro país Que son abundantes Para beneficio propio en la producción de ciertos alimentos Que son indispensables para nuestra dieta diaria En este caso vamos a hablar de lo que es la piscicultura Entonces vamos a definir primero qué es la piscicultura Entonces el libro nos habla de lo siguiente Dice que la piscicultura es la acuicultura de peces Es decir, la crianza de peces como lo pueden ver por acá Término bajo el cual se agrupan una gran diversidad de cultivos muy diferentes entre sí En general denominados en función de la especie o la familia Ahora a nivel industrial las instalaciones de piscicultura Se conocen como piscifactorías Que ya no es un término muy usado Aunque es un término como es el libro en desuso Debido a la diversificación que ha sufrido el cultivo En tanques, estanques, jaulas flotantes, etc. Yo sé que más de alguno de ustedes ha visto lo que es la crianza Sobre todo en nuestro país, la crianza de tilapia Por decir una especie en particular Pues es de mucho éxito De hecho creo, si no estoy equivocado Creo que nosotros somos el tercer exportador a nivel mundial de tilapia Entonces eso nos posiciona de una forma bastante fuerte en el mundo Dentro de la producción de lo que es el pescado En este caso de tilapia No solo la tilapia en sí como animal Sino que también la diversificación A través de lo que son filetes de tilapia Por ejemplo, que se procesan en nuestro país Por ejemplo, hay una empresa famosa ahí por Riolindo Que se llama Acua Finca Que es una empresa dedicada también al cultivo de lo que es la tilapia Y así en Honduras se encuentran varios empresarios O emprendedores que han decidido cosechar lo que es la tilapia Y encuentran un mercado álgido Porque es un alimento de bajo costo en su libra Para su venta Y también es muy fácil de poder cosechar este tipo de alimento O este tipo de animal Que estamos hablando en concreto de la tilapia Como especie de un pez Bien, en la piscicultura pues tenemos una clasificación Vean aquí Esta es una imagen de lo que es en el lago Yohoa Hay una parte en el lago Yohoa donde se cultiva mucho lo que es la tilapia Entonces la piscicultura se clasifica en cuatro partes Tenemos una piscicultura que es extensiva Otra que es semi-intensiva Tenemos la piscicultura intensiva Y tenemos la piscicultura super-intensiva De estas cuatro de la clasificación de la piscicultura Nosotros vamos a hablar directamente en este video que ustedes están viendo Vamos a empezar entonces con la extensiva Definamos entonces que es piscicultura extensiva Dice que la piscicultura extensiva es la que se realiza con fines de repoblación y o aprochamiento de cuerpos de agua No construidos con este objetivo Como ser embalses, préstamos, lagunas o abrevaderos Bien sean naturales o artificiales Dejando que los peces subsistan del alimento natural que ahí se produzca Por ejemplo, en lo que es el embalse del cajón Por ejemplo, también hay una empresa dedicada al cultivo de la tilapia Ellos utilizan ciertas piscinas Para que me lo entiendan Dentro del embalse del cajón Que son acondicionadas de tal manera que se pueda tener el cultivo de la tilapia Evidentemente en esas condiciones controladas El animalito, el pez en este caso Pues se alimenta de lo que realmente encuentra en su entorno A pesar de ello, también las personas que se dedican a este rubro También dan algún tipo de alimento extra para su mayor crecimiento En un periodo mucho más corto Y de acuerdo a las cosechas de producción que se tienen planificadas Una imagen de esto Por ejemplo, lo que tienen ahí en el cajón Es más o menos como lo que ustedes están viendo en la imagen Son las diferentes piletas que tienen sobre un ambiente natural Que en este caso, pues es en la reempresa o el envase del cajón Eso es lo que nosotros conocemos como una piscicultura extensiva Bien, por otro lado tenemos la piscicultura semi-intensiva Y veamos qué es la piscicultura semi-intensiva Dice que es la que se practica en forma similar a la extensiva Pero en este caso se usan estanques o reservorios construidos por el ser humano Para este fin Es decir, aquí sí se construyen estanques De forma artificial Las técnicas de manejo se limitan a la siembra de los peces Abonamiento y preparación del estanque de forma incipiente o esporádica En ocasiones si se suministra algún tipo de alimento Estará compuesto por desechos domésticos y residuos agrícolas Por eso es que yo les digo que la carne de tilapia Por eso es que en el comercio o en los supermercados Que es donde nosotros normalmente lo compramos Evidentemente es de bajo costo No es de un costo tan elevado Porque la crianza y la cosecha de la tilapia Pues no tiene para el productor un alto costo elevado Que no le permita pues llegar a un mercado Para que usted lo pueda comprar a un bajo costo Entonces todas esas cosas incentivan a muchas personas en nuestro país A poder tener lo que son las cosechadoras de tilapia Y por último dice Cuando se suministra alimento concentrado Es de bajo contenido proteico Hay algo que un día platicando con una persona Que se dedicó mucho tiempo a esto Me dijo que muchas veces también la carne de tilapia Hay que tener mucho cuidado Por el tipo de alimento que se le da Entonces muchas veces este alimento No se convierte en un alimento meramente sano Entonces hay que tener mucho cuidado A qué empresa le estamos comprando el alimento Porque evidentemente muchas empresas En su forma de la crianza O engorde rápido Para que el pez crezca mucho más rápido Pues el alimento que están dando no es el adecuado Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte En la producción Lo que es directamente en concreto de la tilapia Entonces tenemos algunas imágenes aquí De la semi-intensiva Como las pueden ver Son piletas de forma artificial Que se han creado para poder tener El cultivo de este tipo de pez La piscicultura intensiva Se efectúa básicamente con fines comerciales Y para ello se necesitan estanques Técnicamente construidos Con entradas y salidas de agua Vean que esta es una diferencia Las cosechas y las siembras Se llevan a cabo periódicamente Es decir Partiendo de como lo dice aquí Obedeciendo a una programación de la producción Entonces aquí esto Este tipo de piscicultura intensiva Es un poco más De alguna forma Más controlada O más tecnificada Para poder sacar su producción Se realiza un control permanente De la calidad del agua Y se practican abonamientos frecuentes Con estiércol de animal Y o fertilizantes químicos Es lo que yo decía Se suministra diariamente Alimento concentrado Con elevados niveles de proteína Y se programa la densidad de la siembra La cual varía de acuerdo con la especie Y el grado de explotación Entonces en la intensiva Hay que tener un poco de cuidado Es directamente la que sale Para exportación normalmente En nuestros países Entonces las piletas son más controladas La producción es mucho más controlada Porque tenemos que cumplir Con estándares de calidad Y también tenemos que tener cumplimiento De fecha de entrega Entonces aquí sí La programación de la producción Es muy, muy, muy estricta Una imagen, vean De lo que es la piscicultura intensiva Tenemos una gran pileta Controlada pues Por la cantidad de agua De alimento, etc. Y tenemos por último Lo que es la piscicultura Superintensiva En esta parte de aquí Es la que se ha desarrollado En los últimos años Como consecuencia De los avances tecnológicos Consiste en aprovechar al máximo La capacidad del agua Y de los estanques Y aquí en esta parte Es muy importante Recuerden que nosotros Vivimos en un planeta Donde los recursos naturales Pues de alguna forma Pues se están cada vez agotando Entonces cuando nosotros Dedicamos directamente al campo En este caso estamos hablando Desde la agricultura Y todo lo que hemos visto Pues el aprovechamiento Al máximo de los recursos Que tenemos Es muy indispensable Evidentemente el agua Es un recurso Con el cual nosotros Cada vez que va pasando el tiempo Tenemos menos captación De agua en nuestro país Por tanto entonces Debemos de cuidar Cada uno de los recursos Que empleemos Para nuestra producción Si nos dedicásemos Por ejemplo Al área de la piscicultura Pues el agua Es el elemento indispensable Para poder tener La crianza de peces Entonces es bien importante Esta parte De cómo hacemos El aprovechamiento Al máximo De estos recursos La programación Sigue diciendo Y la atención Sobre el cultivo Es total Utilizando el recambio De agua La parte de la Aireación artificial Es decir Está aireando el agua Para obtener Altas producciones Es decir Se utiliza bastante Esta parte Para la oxigenación De los animales Y eso permite Pues el crecimiento Mucho más rápido De ellos Entonces aquí tenemos Unos ejemplos De la parte De la piscicultura Superintensiva Bienven que ya tenemos Más control Sobre cada una De las piletas Que tenemos por ahí Bien jóvenes El video es corto Tienen como tarea Lo siguiente La primer tarea Que me van a hacer En base a este contenido Que acabo de mostrar Es me van a elaborar Un mapa conceptual Del tema De la piscicultura Y también en su cuaderno Me van a contestar En concreto Estas tres preguntas Que nosotros hemos Elaborado por acá Para que usted conteste En base a lo que usted Ha visto en el video Esperando recibir Pues prontas noticias Suyas con las tareas Elaboradas Como evidencia De clase Pues nos vamos a ver Entonces hasta el próximo video Que nos va a tratar De cuál es el aporte Nutritivo De los peces En nuestra alimentación Diaria Entonces hasta la próxima Chicos Cuídense De la piscicultura